y quién responde por los muertos ex exagerado señalar al presidente de los desastres que vengan para la salud tal vez no cada que el gobierno interviene una eps se desmejora la atención editorial el colombiano estamos siendo testigos de una tremenda paradoja de la historia el mismo gustavo petro que como miembro de un grupo enegal no utilizó las armas para acabar con la vida de colombiano alguno y que incluso decidió dejar las armas para apostarle a la paz ahora en su calidad de presidente de la república por el contrario está decidido a destruir el sistema de salud de millones de colombianos y no es descabellado pensar que podría llevar de manera anticipada a muchos de ellos a la tumba el presidente petro en una de las peores decisiones de su gobierno intervino el martes a sanitas y el miércoles a la nueva eps es decir las dos entidades prestadoras de salud más grandes del país quedaron en manos del estado y tú indica que no serán las únicas ya el gobierno tiene intervenidas otras cuatro para un total de seis y es posible que vaya por la mayoría de las eps para a través de todas ellas comenzar a aplicar su reforma a la salud esta toma masiva que abre grietas profundas en el edificio sobre el que está sostenido un sistema que ha permitido el aseguramiento a un salud al 100% de la población del país se ajustó curiosamente cuando el congreso anunció el hundimiento de la nefasta reforma a la salud como en efecto y en buena hora se concretó ayer el argumento del gobierno petro para tomarse las eps es un tanto pueril pues se basa en un informe que la contraloría general al mando de un contador interino que se quiere alargar su palomita de más de un año se sacó la manga diciendo lo que para todos es obvio que las eps tienen problemas financieros por supuesto que los tienen después de la pandemia y por supuesto también porque el gobierno no les ha pagado buena parte del servicio que han prestado el de ellos llamados presupuestos máximo es exagerado hacer un señalamiento al presidente petro de los desastres que puedan venir para las salas de los colombianos tal vez no está probado que cada que el gobierno interviene una eps se desmejora la atención de los pacientes así ocurrió con sabia salud la superintendencia se la tomó junio de 2023 y apenas con cinco meses en manos del estado las quejas y reclamos aumentaron en 37 por ciento y dejó de cumplir 4 de 14 indicadores que como eps estaba cumpliendo por no hablar de un estudio de la universidad de rosario que divulgó en las últimas horas uno de los más reconocidos analistas del tema de salud el doctor andrés vecino según el cual la liquidación de una eps genera un incremento de la mortalidad en 25 por ciento de la línea base por ahora vamos en intervención a quien se le ocurre que el sistema que ha funcionado bien para la gran mayoría de colombianos hay que tumbarnos todo lo contrario hay que mejorar no acabar petro se ha negado sistemáticamente a ver los rankings internacionales en los que el sistema de salud de colombia parece bien clasificado o las encuestas que han dado resultados hasta del 80 por ciento de los colombianos que prefieren que se mantengan las eps ni tampoco le ha merecido crédito las cifras que demuestran que colombia es el país donde sale más barato para el bolsillo de todos la atención en salud y por el contrario sigue decidido a que sea el estado el que preste el servicio de salud un modelo que ya probamos en colombia y que fracasó en 1995 sólo 29 de cada 100 colombianos contaban con aseguramiento de salud hoy casi el 100% ricos y pobres citadinos y campesinos negros indígenas mestizos blancos contamos con esa maravilla de privilegio cuánto nos va a durar después del golpe que nos ha dado petro la experiencia de capital salud 1ps el estado cuando petro el alcalde de bogotá fue desastroso la gente hacia filas desde la madrugada y los corredores de las clínicas se llenaban de pacientes esperando ser atendidos y así no ha sido el único escalado en algo relativamente más fácil que la salud como la recolección de basuras petro decidió sacar a los operadores privados y en menos de tres días en manos del distrito la ciudad naufragó en desperdicios le tocó llamar a los contratistas privados pedirles el favor personalmente para que lo sacaran del embrollo el gobierno de gustavo petro queda en este momento con la atención de salud del 25 millones de usuarios la comparación es casi asustadora gerentes expertos en el manejo de este tipo de empresas que las venían administrando con buenos resultados son puestos a un lado para que en el caso de sanitario la ministra dubert dixon vargas un profesional que por más competente que sea no tiene la experiencia para mejorar una empresa de 10 millones de pesos del presupuesto y casi 6 millones de usuarios vargas ha sido interventor del hospital de valle un paris sugerente administrativo de los hospitales de villavicencio y de san jose del guaviare ya hemos dicho que si le ha dado brega al gobierno de gustavo petro llenar de agua 40 carotanques para llevarle el preciado líquido a la población de una guajira sedienta como será para garantizar la prestación de salud protección de salud del país